El Real Oviedo ha continuado esta mañana preparando la visita del Marino de Luanco este próximo domingo en el Carlos Tartiera. A partir de las 5 de la tarde, los azules se han ejercitado otra vez a puerta cerrada, al igual que lo harán mañana a partir de las 10 de la mañana aquí en el Requesón. Tras el entrenamiento de los jugadores del Real Oviedo, el técnico argentino Sergio Egea ha mostrado en rueda de prensa por dónde cree él que pasan las claves para ganar al conjunto Luanquín. De entrada, tener la posesión del balón, cansar al rival, el Carlos Tartiere ha manifestado, es un campo muy grande, espera que los jugadores visitantes se cansen, acusen ese cansancio a lo largo del partido y considera que el Real Oviedo tendrá por ahí sus opciones para conseguir los 3 puntos ante el colista de la clasificación. Además, Sergio Egea ha manifestado también que cree que el equipo llega muy fuerte mentalmente a este último tramo de la temporada. Restan 10 partidos para el final de la campaña, para el final de la liga regular. A partir de ahí, el Real Oviedo tratará de quedar primero para tener más posibilidades en el playoff de ascenso a la segunda división. Han sido las palabras más destacadas de Sergio Egea tras el entrenamiento de esta mañana. Mañana último entrenamiento antes de enfrentarse el domingo a partir de las 5 de la tarde al Marino. Habrá lista de convocados y veremos a ver el once que dispone el técnico argentino el próximo domingo en el Carlos Tartiere. Gracias.